Con el saludo de bienvenida a cargo del director de Escuela de Estomatología, Dr. Oscar del Castillo Huertas, se inició la conferencia Aplicaciones Clínicas de la Tomografía con BIM en el Auditorio del Pabellón y de Loupau. Sí, la idea es precisamente resaltar el servicio de los equipos de última tecnología con los que cuenta la universidad y que están a disposición tanto de los estudiantes, los docentes, todos los cirujanos dentistas de la población y para sus pacientes. Todas las herramientas que puedan utilizar para un mejor diagnóstico y una mejor planificación de tratamientos. No todas las universidades, al menos en Argentina, cuentan con esta tecnología, con equipos de una envergadura tan importante. Así que creo que hay que hacerle promoción a esto, no solo para el cuerpo universitario, sino también para la comunidad en general de Trujillo. La conferencia estuvo a cargo de dos invitadas destacadas en el tema. La doctora Ivana Vituli, odontóloga de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, quien disertó sobre la metodología de diagnóstico por imágenes que utiliza radiación ionizante. Asimismo, la doctora Mónica Piña de Abreu, odontóloga de la Universidad del Zulia de Venezuela, disertó sobre las aplicaciones clínicas de la tomografía con BIM en odontología. Bueno, la tomografía con BIM es una de las últimas tecnologías que se utiliza en diagnóstico por imágenes para la odontología y la diferencia básica que nos brinda la tomografía es imágenes en tres dimensiones. Podemos ver todo el área odontológica, ambos maxilares, todo, en todos los planos del espacio, que antes con una radiografía teníamos todo eso superpuesto. Así que, con un estudio muy sencillo, acá en la universidad se cuenta con el equipo. El objetivo de la conferencia es aprender todas las aplicaciones clínicas que puede tener dentro de la odontología el uso de la tomografía con BIM. Cuentan actualmente con un panorámico cefálico de la marca Planmeca y tienen un tomógrafo mid-proface, es decir, un tomógrafo de campo amplio que puede ayudarnos para gran cantidad de aplicaciones en el área de odontología, ya que cuenta con ventanas pequeñas para casos de un solo diente y cuenta también con ventanas grandes para todo el maxilar, todo el cráneo facial. Se contó con la participación de docentes, alumnos, especialistas e internos de odontología de la UPAU. Gracias.